¿Buscas un limpiador desengrasante potente que no sea abrasivo? Lo puedes utilizar en todas las partes de tu auto. Es muy fácil de usar, solo atomiza y talla. Enjuaga muy bien. Increíbles resultados. Es efectivo para limpiar cualquier parte de tu auto. No es abrasivo y no daña los plásticos interiores. Limpia y desinfecta sin utilizar agua. ¡Suscríbete al canal! Es un video nos vemos en el de la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!